Pues creo que tu pregunta, Fernanda, sobre los Óscares, nos ponías en ejemplo de ayer, eso de tener amor aquí es un perfecto alibi para decir la industria hollywoodense es la mejor del mundo, ven, este chiquito ahí está, uno que ni siquiera habla un idioma que se entiende, de un qué tal los trillacón, no sé qué, con actores franceses, gruñones y jubilados, es una mamonada, mamonería total, imposible esta posición y decir, ah sí, merece la mejor película extranjera, pero adentro de nuestra curaturía real de los Óscares, no, por favor, no puede. Sigue siendo extrañísimo que haya una categoría de mejor película extranjera, como para resaltar el hecho de que es un satélite alrededor de un centro. Y la resistencia la tenemos que armar todos juntos, porque hay una agresión, es una guerra, la guerra del marketing, que es de una violencia, aquí, no sé en Australia, pero en Francia somos en un paraíso en comparación, es que aquí el marketing es salvaje.